Me llamo Marucia, tengo 16 años y me voy a casar. No hay duchas. ¿Eso es la incomodidad de uno? Hay que bañarse a vanguerazos. Están en su baño, está una gitana. Y me tengo que bañar y no tengo donde bañar. Me llamo Pochula, soy gitanito, tengo 17 años. ¿Dónde está Nero? Me queda un poquito grande, mucho grande. No un poquito. Me queda grande. Estábamos todos preocupados, no sabemos dónde está el novio. Pero no voy a hacer cosas y el novio no llegue. Hace harto rato que no lo veo por acá. Sin traje, no hay casamiento y no hay novio. ¡Frey! ¿Dónde está el novio? En la edad de la inocencia, dos jóvenes deben casarse. ¿Ahora qué te viene lo más difícil? La virginidad me viene más difícil. Ayer estaba llorando. Dos novios gitanos se enfrentan a la prueba más difícil. Bueno, ¿y qué pasaría si es que no te sale virgen tu novia? Se supone 20. Y ahora si no sale virgen tengo que decirle a mi papá o no. Nunca me imaginé que se sintiera tanta la presión. Y si sale mal, ya la devuelven para atrás. La pureza de ella, aquí en esta en agua, se va a ver. Voy a ir a ver. ¿En agua? Sí. ¿Vas a ver todo? A saber todo. Los ritos ocultos de los gitanos. Pero nosotros que somos mujeres de experiencia, sabemos cuando se cortan. Los pies, cualquier cosita, y se manchan. La edad de la inocencia. Y además, en este capítulo. Nelly y Nico. Para ellos, la pureza también es lo más importante. Así tengo que llevarlo, el manual. Obviamente esto es para maridos y mujeres. Y el sexo es para el matrimonio. La virginidad en ese momento era un tema importante para ti. Siempre fue un tema muy importante. Ya chiquilla, ¿qué opinan de este novio? ¿Qué? ¿Qué me puede decir? Sí, yo apenas lo vi, lo encontré... Guapo. Rico. Polulear con un hombre guapo, así, me trajo complicaciones. Ay, pero como tú, ahí nomás, con un gallo tan encachado. Un padre que se opone al matrimonio. Es que él, cuando se casó, la primera vez se casó joven. Y no resultó. Y él piensa que me va a pasar lo mismo. La verdad, no sé qué va a pasar. Un día que no será perfecto. No ha llegado el doctor la novia. Es que no me quiere contestar el celular y todavía no llega. Son las 20 para las 7. Un accidente que los marcará. La fiesta va a ser muy grande, muy bonita. Voy a ir a buscar agua ahora, para cocinar. Tendría que trabajar hasta última hora. Sí, porque es la novia. Todavía no empieza el matrimonio y ya estamos trabajando. Ya, ¿cómo va la cosa? ¿Lo veo ordenado? ¿Avanza esto? Sí, avanza. Ahí están tomando unos amigos míos que llegaron. Pero ya empezaron a tomar, ya empezaron el matrimonio. Pero no, que igual celebramos antes nosotros. Celebramos 5 o 6 días antes. Nosotros aquí estamos preparando la ensalada para la novia. Son aprovechadores los gitanos, machistas. Están competiados. Van a venir con por lo menos unos 400, 500 invitados. 400, 500 invitados. ¿Y es verdad que todo lo paga el papá del novio? O sea, ¿tú, Antonio? Sí, tú, yo. Se tiene que esforzar la novia hasta última hora. Hasta el día de su casamiento. La novia se tiene que esforzar. Parece que el novio anda perdido. Anda perdido, anda perdido. Se demora mucho el novio de llegar. Parece que no le quedan los trajes. Ajá, ajá, ajá. Ahí llegó. ¿Te compraste el traje? ¿Te compraste el traje? Sí, sí, todo eso. Ah, 5 o 6 horas. Sí, 5 o 6 horas con el traje. Estos dos adolescentes están a solo minutos de sellar un compromiso que los unirá de por vida. Serán una serie de ceremonias gitanas que deberán protagonizar. La primera es el pedimiento de la novia. Póchula, el novio, tiene solo 17 años y su actitud evidencia su poca preparación para asumir un compromiso de tal envergadura. Pero bajo la ley gitana, las cosas son así. Hay que casarse muy joven, ojalá antes de los 17 años. No es tan maduro como un hombre es un hombre. Lo que resulta es que fuimos a comprar el vestido del novio, que se supone que no encontramos nada. Y le mentimos al papá, nomás que no se ve porque si no lo va a matar. Y le dijimos que comprábamos todo y se supone que hoy día teníamos que tener todo listo. Y no teníamos nada y le mentimos que si estaba en un aprieto. Por mañana vamos a ir a spatial. Por ya mañana, vamos a ir a spatial. vamos a ir a la mañana a comprarle todo lo que es necesario. El del casamiento, el pendimiento, antes de que se entere, no sé si va a lo van a matar. ¿Tú crees que Póchula está listo, está preparado, está maduro, como para casarse? Él me enseña a mí algunas cosas que yo no sé. Me dice, papá hace esto, está mal esto, y le pido ese consejo a mi hijo. Porque está bien preparado, yo veo bien, está bien, Entonces, uno cuando ve que está su hijo así, éste lo ve a casar. Andamos de otro lado para la avenida, para allá fuimos. Andábamos jugando. Más agua. Más agua. Todavía no me dice dónde anduvo. Nosotros fuimos, decimos que fuimos a comprar el traje del novio y todo. ¿Esas cosas que te molestan? Sí, porque mienten. Mañana con calma lo vamos a hacer. Pero yo los veo, acá los miro y digo, son tan jóvenes. Que así la costumbre, gitana. Mucha paciencia. Y ahora vi, hoy día es el pedimiento. Ahí ya lo vi, que están llegando los gitanos, todas esas cosas. Tengo que ir a bañar a la bomba. No tengo un cómodo, Chico. ¿No quieres fallarte de otro lado, no? Sí, no puedo. No puedo, pero no hay comodidad. Aquí trajo esto. Es muy importante el choc, la base principal de la fiesta. 3.000 litros, con 1.500 personas. ¿Cuántos litros de vino voy a comprar? ¿800 litros? ¿800? ¿800? Muy grande el matrimonio, eh. ¿700 litros de choc? ¿Tanto? Sí, porque los gitanos son todo alcohólicos. ¿Le gusta mucho tomar? ¿Le gusta tomar en la fiesta? ¿Le gusta, mamá? ¿Por qué una fiesta grande? ¿Qué estamos haciendo, Antonio? Es una celebración. Sí. Anda un poco tibia la máquina. Falta, falta hielo. Está bien complicado con esto. Parece que se ha terminado la fiesta. Esto se descontrol y sale pura espuma. ¿Y esta? ¿Y esta donde no tiene hielo, tiene que hacer hielo? Por eso le digo... ¿De aquí a mañana? De aquí a mañana esta Agustén va a estar saliendo cualquier cerveza bacana. Buenas tardes, paisa. ¿Cómo le va? Paisa, necesito costear, pero costear delgado. Ahora nos van a hacer una atención aquí los muchachos, una atención buena. ¿En cuánto me lo dejan? Porque te estamos llevando 40 kilos, paisa. En 2008, 110 mil pesos, más o menos, te salen los porqué de los seis. Más o menos. ¿De quién vio? La vaquita que compramos no costó tanto, 120. Vamos a ver más para allá. Y pesan 100 kilos. Pesan 100 kilos. Me trajo una vaquita y me salió esto. ¿Qué más lo hay? No hay. Son chortán. No son verticales. No hay duchas. Eso es la incomodidad de uno. Que no tiene dónde bañarse. Cálmese, sobrino, cálmese. Calmao, no, calmao. Relajado, sobrino, relajado. Relajado. ¿Entendemos caso si se puede bañar? A ver si nos dejan. Pero para qué? Para bañarnos. El que hay un periviento, el mío, y me tengo que bañar y no tengo dónde bañar. Es que la otra vez yo tuve problema con el baño, con... Con nosotros, no se preocupe. Pero con los hospitales yo tuve problema. ¿Cuántos son? Son dos. Son dos personas. El único que les pido es el aseo y no voy a dar de soles. No pueden echar nadie más. Con ese compromiso. Con ese compromiso. Prometido. Me tienen que acompañar. Vamos por acá. Es que una vez vinieron, hicieron... Por una pagamos todas. Sí. ¿Quién va a estar contigo? Ella. A la derecha están las duchas, a la izquierda están los baños. ¿Ya? Gracias. No. Pórtale bien. Aquí está mejor, mire, más fresco. ¿Quién se casa? Mi sobrino que se está casando. ¿Cuál? ¿Quién se casa? Acá estamos. Ahí está. Ah, te escucho. Hay que preparar. No, sincero, no, no. Si cacho eso, sí. Si cacho, sí. ¿Anda nervioso? No, nomás un poquito más nervioso. La que corta la huincha. Yo creo. Sí. Que tiene que comer alto marisco, le están diciendo. Terminamos. Me estoy acostumbrado con esto vestido. Siempre con la falda. Como nuevo. Ahora vamos a ir a comprarle, comprarle la vestimenta del pidimento. Sí, ando menos porque tenemos que estar allá más rápido. Sí, por eso mismo ando curado. Entonces, mi ligial tiene una buena zapatilla para más rápido. Empezaron los nervios. Tampoco, no me va. En Denazos estaba tranquilita, ahora ya no. Ya me dieron los nervios. Hay que apurarse. Llegó más gente. A esta hora ya está empezando a llegar los gitanos. Y ya se tenía que servir todo ya. Mi suegro. Esto le ardí. ¿Ustedes no fueron con el puchulita? No, no, porque se están demorando. Estoy atrasado. Estoy atrasado. Estoy preocupado porque tenían que estar hace media hora acá. Se equivocaron de vino. Era de litro y medio y me están dando la chica. Se demoran mucho ya. Hacen como dos horas que se fueran. Se van a hacer las cinco. Muy lento. Y vamos a estar como las cinco y media por ahí. ¿Llegó la pesada? Como las cuatro. ¿Qué cilindro esto lo llevo? ¿Pero un poquito? Ay, Dios. Espero. Estoy esperando. Están todos arreglando, preparando y esperando a mi suegro. ¿Cuándo es el casamiento? Ahora es el pedimiento, Maisha. Y ahí la dejan con una banderita arriba como es, para ver si está virgen, cómo es la cosa. No, le colocamos un panuelo rojo. Y la manzana. Y después del casamiento, los tres días, ya se tiene que ver si es virgen o no. Eso me coloca maniobrioso. Con vergüenza eso. Y todos estos los cristianos saben qué vamos a hacer. Eso, todo eso, como da vergüenza a mi papá, a mi mamá, todo eso. Se da como un dependiente. Sí, pero me da como una cosa, una cosa así. Marucia, de tan solo 16 años, y su novio, igual de adolescente, están sumamente presionados por todo su entorno. Ya no hay pie atrás. Los preparativos comenzaron, y a medida que vayan pasando los días, se acercará la temida prueba de la virginidad. Llama la atención que, pese al momento que viven, no se acompañen mutuamente. Por el contrario, parecen perfectos extraños. Ya, mi amor, listo, que ya me la vendí de reina. La está pintando la hermana. En el rito del pedimiento, los familiares hombres le ponen un precio a la novia. Originalmente eran cifras millonarias, incluso se pagaba hasta en oro. Hoy, este es un monto simbólico que no supera los 100.000 pesos. Una vez que las familias están de acuerdo con el monto, el novio deberá besar la mano de su suegro, cerrando así el trato. La novia ya estará pedida. 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 ¡Muchas gracias! El símbolo que ya la novia está pedida. Pero la Marucia tiene cara de... de susto. Sí. Está asustadita que ahora va a estar con su marido. La prueba de la virginidad. Esto también. Hay que tenerla ahí con ella, conversarle. Para mandar más gitana para que conversan con ella, para que se relaje. Sí. Sí, para la novia. Esto estamos hoy hablando. Para la novia es mucha prisión. Sí. Para ella. ¿Tres pueden estar con su maricia? ¿Por qué dejo a mi mamá suave a su marido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Concierta y alegre? ¿Qué? Se cumplió el deseo de ella, ¿no ve? Se casó con los nietos míos también, son primos los dos. ¿Pero esto no ha terminado? No, todavía no. Recién pasó. Falta. Está bonito el casamiento, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta a ti? ¿Sí? ¿A ti? Sí. ¿A ti? Oye, mira tan grande, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes creen la Luli? Sí, yo soy la Luli. ¿Luli quitana? Sí, Luli dice que el casamiento está bonito. Acá puro se baila ahora, puro gozan acá. Ya se terminó la pieza, ya no va a haber despedida, nada. ¿No? Nada. Ahora estamos armando ya, bajando todo, para descansar. Estuvimos un día muy afectados. Tiene que estar tranquila para esa cosa de la virginidad, no ponerse nebriosa. Sí, sí, sí. Nerviosa. Nerviosa. Estamos haciendo acá la comida para el casamiento de la novia. Estamos aquí en una comida cotutúa. Salvo el güey a la que venga cotutúa la comida. Cotutúa. Tengo el chavo de mi encuentro. Aquí estoy yo de amanecidas de las 4 de la mañana, estoy haciendo. ¿Se puede comprar el traje de novio? Eso, observamos. La paisada actualmente tiene que casarse jovencita de 15, 16, 17. Cuando ya tengan sus 40 años, para que tengan nietos, para que tengan hijos casados, para que ya tengan un hogar bien formado. Yo me quería casar a los 18, a los 19. Y me casé más temprano. Por ejemplo, entre los chilenos pololean, entre 10 y 15 años para conocerse bien. Y entre los gitanos hay un mes, un mes y medio, y ya se casan, y sobre todo de temprana edad. Porque casarse de 20, de 40, de 30, de 29, ¿cuándo van a tener cocuita? Los presionamos, porque esta tiene 15, esta 16, todavía no tienen pololo. Y ya están maduras. ¿Por qué no vamos a casar tan rápido para la pura eso? Uno primero tiene que disfrutar su vida, bien disfrutado. Uno se tiene que casar. ¿Puedo alcanzar de disfrutar? Sí. Entre nosotros, de chiquititos disfrutamos la vida. ¿Viste a los niños chicos que están ahí en la cancha? Marucia, ¿dónde está la corona? Adentro. ¿En la caja? ¿No está la corona? Aquí no. Quizás la mano sabe más que la piel. ¿Pero qué le acomodó sus cosas? Mi suegra. ¿Tu suegra, Gris? ¿Y tu suegra? ¿Anda más nebriosa de tú? ¿El novio? Se fue a suprar ropa. ¿Tengo este modelo? Ya. ¿Cuánto va a hacer? ¿Cuánto va a hacer que te lo pruebes completo? Estamos todos preocupados, no sabemos dónde está el novio. Dijo que se iba a buscar la ropa, luego a bañarse, pero no ha llegado ya. ¿Ya está listo? Falta un poquito. No te pongas nebriosa, sobrino. ¿Cómo es la corona? La salada va a quedar a chocar. Antonio, ¿qué está alegando? No, que el cabrón no está en ninguna parte y tenemos que hacer el casamiento, me tienes que ayudar. Estoy cansado, no doy más. ¿Cómo lo encuentras? Me queda muy grande. Yo también, sí. Me queda el cabrón con talla S. Pero a mí me parece insólito que él esté haciendo su traje hoy día, el día del matrimonio. Necesitamos hoy día urgente el traje, porque si no, sin traje no hay casamiento y no hay novio. ¿Aló? ¿Aló? ¿Miso, baby? ¿Qué tal enero se ve? ¿Corona o toque? ¿O toque? ¿El toque está todo con el vestido en la caja? No, no hay nada. Yo voy a ver aquí ahora, para ver si está aquí. Ya. ¿Ya? ¿Pero y creo que qué? Sí, sí, aquí está. ¿Pero que está el coronel? Ah, sí, aquí está, aquí está. Los papás de la novia y el novio. Este es el verdadero, va y no sea una gitano. Porque si voy para Santiago me va a demorar una hora, hora y media. Entonces aquí cortito, breve. Ahí están trayendo la corona, vamos a traer la corona. Pero que no hay gracia por la corona, chiquillos. Hasta luego. Parece de princesa la corona. No, 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 no. Entonces tranquila, a ver, déjame ver. Ya. Porque esto hay que, esto hay que entallarlo. No, 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 no. Lo tenías que ver. Lo tenías que ver. A ti, a ti, a ti, ya me estoy asfixiando. Viene por esta hija. Ni una hora no me lo voy a dejar, parece. Si en caso que ella no fuese virgen, ¿eso queda entre los dos? ¿O tú lo dejas al viento? No, depende ahora yo. Si ahora yo, mira, si ella no sale virgen. Y ahora si yo me quedo. ¿Qué haces tú en cuenta en la procesión? No, pero mira, imagínate. Si ella se queda virgen, si ella no es virgen. Y ahora yo no le digo a nadie, me quedo piolita. ¿Ya? O no. Y después, ahí lo que pasa, y sí. En total, ella sí no es virgen. Y yo voy y le digo a mi papá, después entonces yo tiene que derroberle la plata que hizo mi papá al casamiento. No, yo le digo a mi papá. ¿Qué molesta, no sapá? Ya, hola, me voy a invitar a la pobada. Ahí ya van a tener un problema cuando se van a juntar gitano y van a decidir, del papá de la novio, se supone, que le tienen que llegar cada centavo del casamiento, que invirtió, toda la cosa, y se da, se elimina todo el matrimonio, todo. Queda el nulo, todo eso. ¿Cuánto falta? ¿Falta poco? Yo no sé si ustedes han notado que Marucia está tímida, está retraída. Yo creo que está preocupada por la prueba de la virginía. Está triste, tiene miedo, como cualquier persona siente un poquito de miedo, se siente muy presionada. Ya estará por llegar el novio, y la novia también. Siento que me queda muy grande. Bueno, eso no te preocupes, te lo van a arreglar también. No me ahogo. Es asfixio. Me asfixio el vestido y el fútbol. La presión y el recuerdo de sus abuelos fallecidos quiebran definitivamente a Marucia. A su corta edad está a punto de casarse, dejar a su madre y enfrentarse a su mayor temor. La prueba de la virginidad. Ya estamos llegando ya. Ya va, ya va, ya va, ya va. Suéltate, ponte relajada. Sonrisa de oreja, oreja prima. ¿Cuándo estamos casados? Yo, yo sabe que han acabado en el campamento. Se queda aquí, y de aquí cuando van a venir a llevarla, tienen que llevarla para las carpas de los suegros. Sácatelo entonces, para ver, para que lo hagan más rápido posible. Bueno, paisanito, ¿y cuánto le va a dejar el trajecito? 85, te lo ha dejado en 75. Dejémoslo en un preso, paisano. 70 y quedamos reglados para comprarle los zapatitos, cortarle el pelo, paisano, ¿está bien? Bueno, bueno. Acá también le hacen publicidad. Sí, todo eso. Vaya, varón rojo, no es. Quedó bonita, preciosa. Vencer a los mismos, vencer a los mismos. Vencería, vencería. Hace una bota, choc. Llega, 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 que te haga tu piel. Está nerviosa esta tibia, no quiero ni acercarme. Porque además yo creo que este es un momento que se vive muy íntimamente entre esos más cercanos. Y nosotros no pudimos mucho acercarlo. Así, nada más decirle unas palabras para que se sienta segura. Yo estoy alegre porque ella quiere al obvio. Chau, 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 chau. ¡Eh! ¡Ya! ¿Dónde está el novio? Ahí anda, mira, ahí anda. Ahora empezamos a servir todo lo que es la comida. Están avisando para que se vengan a sentar en la mesa para que coman, que ya va a empezar yo. Después que terminan de comer empieza la ceremonia y de ahí ya va la fiesta. Aquí estamos comiendo, disfrutando de la comida en la canita. Claro, estamos divertiendo. Estamos bajando un poco. Después de la comida van a ver un escándalo, boche. Después de que se lleguen la novia van a empezar a disparar, la escupeta y la pistola. Comida muy rica, muy deliciosa. Ahora quiero que ir al baño porque comí mucha carne. No hay baño, pero vamos a ir. ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, me acompaño, vamos! ¡Ya, vamos, vamos, vamos! ¡Me muero ya! ¡Ay, no aguanto! ¡Me muero, me muero! ¡Ya me muero, no aguanto! Voy a ir al campo. Para hacer... Ya, 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 dosa, dosa, ya. Tomas un poco de chop, alegría, alegría, alegría. Con un poco de chop, un vasito ya se le quita. Con un poco de chop, un vasito ya se le quita. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos un mensaje de postula para ti. Yo ahora estoy a punto de comprometerme con ella, que me voy a casar con ella, para hacer nuestra vida, nosotros, los dos. A ganar de enchan, de cancha, se me nerviosa. Dice que se siente un poco nerviosa, todo eso. Me estoy dispuesta, te la amen. Porque quizá me voy a meter no, pero me agregué que madurita y amen. Yo quiero decirle a Marucia que la quiero mucho y ahora que nosotros que la vamos a casar, yo también me comprometo contigo para ser responsable. Voy a cambiar todo lo malo por ella, por ti, Marucia. ¿Puedo decirle que la amo, que la adoro, que me gusta todo de ella, cómo habla, su forma, todo eso? Y quería mandarle un besito. ¿Podría hacer eso? Sí, no está bonito. ¿Y él vio mi grabación? ¿Te le gustaría que Emma, guajire? ¿No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vienen a buscarla? Entonces, está un poco nerviosa. Y el novio, bueno, supuestamente está nervioso, está medio tiritando, pero... A veces se le va a sentir la espalda, parece. Se le va a poner más nervioso cuando traigan la novia acá. El del blanco es el que la vino a pedir. Está peleando con el papá de la novia. Están diciendo que con este palo lo van a pegar. Quieren robarse, la están robando. ¿Qué bien se te pasa? Imagínate, tres días más. ¿El abuelo lo va a entregar? La emoción de Marusia se hace incontenible. Al casarse, la estrecha relación que mantiene con su madre se perderá. Desde hoy pasa a ser parte de la familia de Póchula y con ellos deberá iniciar una nueva vida. Se instalará en el norte de Chile en condiciones muy distintas a las que ella estaba acostumbrada, porque no vivirá en una casa, sino que tendrá que formar su hogar bajo los rigores de una carpa. La estrecha, la estrecha. Esta noche van a dormir juntos pero sin hacer nada, sin tocarse Después, hasta el día martes recién va a salir la virginidad de la novia Cada vuelta que se da la primera vuelta es que la va a proteger que la va a amar que la va a cuidar por siempre Son las tres vueltas Hay en tu boca la inspiración Será el secreto que guardan tus labios Pero me pierdo en tu beso te ruego hacer café Ahora que te viene lo más difícil la virginidad me viene más difícil Me pasaron lo nervio un poco pero estoy con peña por mi mamá que ya me sacaron de la casa de mi mamá ya no voy a estar ahí en el sitio pero no puede ir más ¡Eh, chavales, compañeros! ¡Ataque! Eso es igual, no hay problema Ahora está juntando el dinero para los novios Ahí el pollo está relajado Está relajado El cuerpo coreano que la chave no me dio aquí ¡O 60 minutos! ¡Tú y mi le vas a estirar! ¡Y yo esto tiene con Pereira, Tancurac y PP! ¡Mirno! ¡O Francisco, no me dio aquí! ¡Oh! Por eso lo van a majar y lo van a guardar para mañana ¡Vamos a dejar en el centro de la pista a los novios ¡Vamos a dejar en el centro de la pista que van a bailar el vals de los novios ¡Cumbia, hombre! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Se acabó la ceremonia! ¡Háganse vallacito! ¡Sí! Ya, yo les quería decir una cosa ¡Ya! Porque como los quiero mucho y los estimo entonces quiero decirles algo no se pongan nebrioso que no piensen que esto ya terminó porque les falta ¡Ah, sí, sí! Falta la vagina ¿Y esa cosa? Le falta los tres días ¡Sí! Primer día como hermano segundo día como hermano y el tercer día ahí se va a ver ¡Sí, sí! Es el día el tercer día Pero estos dos días tienen que dormir como hermano ¡Sí, claro, sí! Y ahora ya tienen que estar empezar a estar juntos para que se acostumbren ¡Chaito! ¡Diga rápido! Ya, y ahora ustedes ¿qué pregunta le van a hacer? No, no, no lo dejamos solo Ah, solo, mejor Ya, ahí está ya, no, aquí está Marucia como hermanos ¿Ah? Sí, mi hermano No como marido y mujer porque de tercer día ya son marido y mujer ¿Cómo hermanitos? Sí, no, tranquila Mucha calor lo estamos quemando ya Anoche dormimos como hermanos junto, todo eso ¿Cómo se portó contigo el cósmico? Bien ¿Qué es lo que sentiste? ¿Nervio? ¿Lo que te acarició? No, nada Ahora tengo que mudar la carpa mía colocarlo en un lugar lejano de esta carpa Sí, sí para que no escuchen esa cosa todo eso que vamos a hacer Estoy sofocada de la calor y andar para arriba para abajo ya debo pasar por acá cada ratito ¿Por qué? Ahí arriba viendo la manzana ¿Qué? Me dan nervios ya quiero que termine todo esto para irme ya Imagínate la carpa en medio y todos los que todos nos van a saber ese día es algo estresante no hay algo que he privado Cuando se hace de noche y mueren las presianas la gente se ha ido ya me quedo solo Ya Está grabando ahí Ya es a la una y media y todavía no me puedo quedar dormida Menos mal que Pocho la supe un rato con los amigos y me dejó un rato sola Prefiría estar alejarme un poco de Marucio un rato para estar más tranquilo Esta es mi última noche Esta es mi última noche Mañana es la prueba de la virginidad y ahora estoy un poco nerviosa Creo que hay mucha gente que va a saber que vamos a hacer esa cosa Nunca me imaginé que se sintiera tanta la presión Me habían contado muchas veces todo esto pero nunca no me había pasado a mí Hay mucha presión se siente muy discómoda También ahora también yo tengo vergüenza que voy a hacer esa cosa Ahora no sé cómo se encuentra la Marucio si está un poco nerviosa Espero que me relaje un poco más para quedarme dormida porque mañana va a ser un día muy difícil Lo único que quiero que lleve luego mañana para que esto termine Ojalá que me relaje un poco Marucio te mando un beso mi amor En un ratito La cancha muy bonita Teníamos agua Nosotros lo damos para que no vean tanto Hay muchas carpas mucho entonces ellos quedan más tranquilos y los novios Sí, ya no vamos porque este momento es muy complicado ¿Para qué? Para los novios también y para los parientes también de los novios papá, la mamá Preocupado Preocupado ¿Por qué? Porque esta es la noche que le toca verse la virginidad de la niña y ahora viene la parte más importante de todos los días de trabajo y todo para ver si era docea la niña ¿Ponen hebrosa esa manzana? Sí Quiero que se termine ya todo esto Sí, esta noche ya se va a terminar Mañana como las 8 la me hace hacer sí que la chica perdió la virginidad y ahí está el novio ahí está el novio preocupado porque él tiene una tarea muy grande que cumplir en la noche Tú no tienes que colocar tenebrosa porque es un orgullo para ti que va a salir tu virginidad dentro de toda la raza gitana Esta es la enagua la que tiene que usar ella en su noche de boda y por eso que la estoy cosiendo yo porque la mamá tiene que coserla en agua Esta es la que va a manchar aquí va a mover su raíz de ella Pero nosotros lo que somos mujeres de experiencia sabemos cuando se cortan los pies cualquier cosita y se mancha nosotros somos como intuito médico legal tenemos mucho estudio para eso Una vez cuando estés lista tú tienes que dejarla en agua debajo del colchón luego salirte de la carpa e irte en un lugar que no te vea nadie con tu esposo Mamá que en paz descanse ella estaba orgullosa de su hija porque todas salieron bien y yo lo espero lo mismo lo que esperó mi mamá yo lo estoy esperando también ¿Y tú sabes quién va a venir a verla en agua? Sí, yo sé aquí va a entrar mi suegra la Paulina la mamá de tu suegro tu suegra y tu mamá y nosotros y nosotros veímos y abrimos eso y miramos que salió virgen ya después se la van a ir enseñando a todas las carpas que están aquí y después va a correr la voz que saliste virgen y si sale mal ya la devuelven para atrás no vive el novio con ella ni los padres del novio ni la mamá del novio después la tiran inmediatamente Póchula debe cumplir su nuevo rol de marido y cambia su carpa a un sector más alejado del campamento para así tener mayor privacidad ahora continuarán recibiendo consejos de sus familiares para enfrentar la prueba de la virginidad esta no es una situación cómoda en pocas horas más y tras las escuetas recomendaciones estos jóvenes novios deberán consumar su matrimonio el Póchula se pone muy nervioso muy intenso cada minuto cada hora que pasa y ya como a las 12 ya lo vamos a costar todo me siento preocupado por mi hijo como esto va a ser la primera vez para él estar con una mujer tú sí que hay un poquito de de nebro un poquito de estrés estrés para los gitanos hombres es importante la virginidad de la mujer eso es lo más importante eso se cuide sin eso entre los otros no hay respeto termine la en agüita ahora se la vengo a entregar a mi hermana para que ella se la dé a la novia nadie no la puede ver la tengo escondida ahí vamos a entregarla en agua la quiere ver la abuela si yo la vieja aquí vamos a moverla aquí aquí está aquí está mire qué linda y tan blanquita mire no está mancha en ningún lado así se la tiene que poner la novia toma teresa ya yo cumplido se la paso a mi hermana con amor con alegría con alegría y bien guardado bien guardado van a hacer purchi purchi le van a romper el mate para preparar la novia es un ritual entre los hombres también hay que aconsejarlo para que se agarran todas las cosas bien claro ahora voy a entrar yo a enseñarle yo no, no, ahí está acá que haya listo ahora la novia quiere descansar un guatito que se relajen y ahora todo lo voy a echar para afuera esto que esté relajado de ello para que estén tranquilos para que se pueda celebrar esta ceremonia así se tranquilizan los novios y van a pasar buena noche están un poquito negrosos que son jovencitos ellos y ya llegó la hora de terminar esto hasta mañana el día más importante de esta fiesta gitana ha llegado amanece en el campamento y todos están a la espera de saber si Marusia es virgen o no nadie sabe si los novios pudieron consumar el matrimonio los minutos pasan y todos están muy preocupados los novios no salen de la carpa voy a ver porque me dijeron que parece que se quedaron dormidos que hay aló ya andarte que te ganas de miña estar ahí Los novios aún no dan señales Y el nerviosismo aumenta en el campamento Si Marusia no es virgen El matrimonio se anula ¿Por qué no la avisa? En silencio Y con mucho respeto Las mujeres mayores se acercan a la carpa de los novios A ver qué sucede No lo quisimos despertar porque están durmiendo Entonces vamos a dejar que duermen un ratito Y lo vamos a despertar ¿No sabemos nada todavía? Todavía no sabemos Más tardecito vamos a ver lo que pasa Antes que entremos en la carpa no debe estar la novia ni el novio en la carpa Ellos se van Se arrancan para que nadie lo vea Porque es un respeto muy grande Finalmente los novios salen de su carpa evidenciando mucha timidez Nadie se les acerca Es la tradición gitana Se cautela su intimidad Y nosotros respetamos su silencio Ahora Ahora las mujeres entrarán a la carpa Y comprobarán si se ha consumado Vamos a ir a ver ¿En el agua? Sí A ver Vas a ver todo Y ahora voy a ver yo Cómo salió para ver Tengo que ver yo Todo bien Muy contento Estamos Gracias Dios Salió doncella Todo bien Orgullosa de mi hija Tengo la frente levantada Estoy con orgullo Lo felicito hijo Gracias Vamos a conocer Yo estoy orgullosa de mi hija De la educación que le dio a ella Estoy orgullo para mí Especialmente para mi familia Para la mamá De la novia Ahora falta nomás romper la manzana Para terminar El casamiento Para una pequeña falla Acá no tuvimos el elemento de ¿Cómo? Escopeta Y no está la escopeta Por eso estamos todos nerviosos Para que venga Pero ya viene Ya viene Nadie se dio cuenta Que no iba a la escopeta Por eso ahora estamos todos preocupados Estamos llamando Para que venga la escopeta Para bajar el palo Fue una equivocación Porque unas que otras carpas Se cambiaron Entonces por ahí quedó el arma Eso es lo que estaba esperando La bala Cuando ya está llegando Para darle un fin Tiene que llegar Es el cierre del casamiento Todo bien, todo bien, todo bien Tío Acuérdate que solamente son dos balas Si no hay ahí Ya, por la patina va a mí Si fallo yo por la primera Si yo fallo por la primera Va a tirar mi hierro Ya vais a descorrer ¿Le pegué? Sí No No Trae Méteme Le dejé más visual Le dejé más visual Mira, férrate la mazana ¿Qué bonito? Vale, bien, party Ahí está ¿Qué hacemos con esa manzana? Se come la mitad El novio y la mitad la novia Se baja el vallaco Y ya se terminó la fiesta Se la vamos a llevar a la manzana Tiene que comer a la mitad Y en la otra mitad Pues no pueden pasar Y ahora esperemos que La novia quede embarazada Y ahí está el variante Sí, un orgullo Un orgullo muy lindo Un orgullo que desea Cualquier papá Casar a su hijo Esto se guarda junto con la Con todo respeto Para la cámara Con la de Nahua ¿Y cómo están los novios? Bueno, pues están bien Descresados Cansados Con vergüenza De los que están Y ahora los voy a llevar Para guiña Y ya va a terminar Todo esto Y esto va a ser el fin Me enamoré Mi mejor amigo Que aprendió a volar Siempre contigo Es un deseo Una cosa Tú del fete Si no me enamoré Ahora en este momento Lo tengo familia Se terminó en el fondo esto Hijo de todo alegría Y felicidad El casamiento Fue procedido por Comercial Gomané De Copiapó Recuperadora de Metales Comercial Gomané Copiapó 3441 Ok, me despido de ustedes Con mucho amor ¿Listo? Gracias Chao Antonio Antonio nos dejaste Pero hasta el teléfono Para el negocio En el programa Si así hay que hacer Hay que cooperar con todo Y hay que aprovechar Todas las oportunidades También ¿Y tu nuera? Cuéntame Antes de verlo ¿Mi nuera? ¿Está bien? Sí Todo una señora Permiso No va a tocar la puerta Voy a llegar y pasar Hoy está todo tan ordenadito ¿Dónde está Pocho? Mira que me dijeron Que está Pocho ¿Qué nombre más? Todo bien ¿Cómo está y tú? Bien ¿Y tú? Yo también ¿Y la había casado? No, todo bien Ahí está mi señora Todo bien Ahí está ¿Cómo estás? Linda ¿Cómo va todo? Bien ¿Bien? Así veo Sí ¿Cuántos meses tienes ya? Siete ¿Siete meses? Oye, o sea Todo esto el embarazo Parece que sucedió En día de la noche ¿No? No ¿No? Casi No, casi Ven por acá A los tres meses después Tres meses después ¿Están contentos? Cuéntenme su nueva vida ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Distinto a estar casado? Es distinto Porque ya vives con otra persona Antes uno cuando es soltero Quiere ir a la discoteca Arquetear Y ahora uno cuando está casado Ya Ahora siempre se preocupa más Por la mujer Sí Por la familia ¿Esta es la casa de usted? Sí, acá Permiso Oye, y aquí Pero en esto ¿Cualquiera entra aquí? ¿Pasa? Sí Sí, normal No es como una casa Llegar, tocar y entrar Sí, pues no es Sí Con tu permiso No Ahí uno llega y entra nada más ¿Y la privacidad cómo se maneja? ¿El estar solo? ¿El estar solo? No, si cuando uno baja la carpa Uno ya sabe que ya están acostados Que están durmiendo Ya no entran para adentro Ya ¿Y cómo es esto, Maruza De vivir con los suegros al lado? Los primeros meses era difícil Pero ahora ya no Antes la teníamos con un Con una cadena bajada ¿Verdad? Ahora no suelta Ahora no suelta ¿Verdad? ¿Para que no se devolviera? Para que no se vaya Le tenían puesta una cadenita al amor Para que no se vaya Ahora no había Ya se acostumbró ¿Y aquí ustedes hacen su cama? Sí ¿Ya? ¿Todos los días es esto? Sí Ella hace la cama La hace, la levanta en la mañana ¿Viste? En la noche la hace la cama ¿Y tú ayudas, Púchula? No ¿No es menor esto? ¿No es menor esta pega? ¿Todos los días? Todos los días ¿Es mucho más que sacudir la cama? Sí, pero uno se acostumbra así ¿Se acostumbran? Sí ¿Esta es la habitación? Sí Bueno, ahí no puede venir a vivir y entrar Porque esta es tu pieza Sí ¿Y está para ustedes? Exacto ¿Y aquí cuando se levanta entonces? Está abierto Sí, aquí está levantado Ya saben que uno está despierto Soledad ¿Ah? Me va a servir a mí de 6-1, por favor ¿Yo te voy a servir a ti? A mí Antonio Por favor Antonio Por favor Con suerte le digo a mi marido Pero este Yo soy una chilena Soy una chilena No machista Oye, ¿y dónde me llamas tú? Por ahí, porque te viste ahí Es de confianza, Antonio, este niño Sí, sí, sí ¿Me vas a pasar la ropa? ¿No me vas a vestir, no? No Oye, ¿y no cuelgan las cosas? ¿Las guardan así? ¿Este es el clóset? Este es el clóset de nosotros ¿Y qué lo guardan adentro de esto? Adentro de la bolsa Se ven siempre tan bonitas y tan coloridas ¿Ustedes hacen su ropa? La mandamos a hacer Oye, veo que la falda es larga, pero el escote Anda bien Escotado Escotado Me gusta mostrar Bien, pues Hay que mostrar algo, ¿no? De acá abajo, no De acá arriba, nada más Oye, ¿esta falda me entrará, chiquilla? Sí ¿Te ayudo? ¿Por arriba? ¿Por arriba? No, no, me pude resistir a las chicas Y a ponerme hasta la parte de arriba Y digo que me quedan muy apretado, ¿no? No, está bien ahí ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te pongo una canción gitana? Ponme una canción gitana y bailar ¿Ves? 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 ¿Cómo se ve la soledad? Muy hermosa? Muy hermosa, además, si parece gitana ¿Parece gitana? Sí, nos faltan las chicas El cuerpo, todo ¿Ves? 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 ¿Qué pasa eso? A veces A veces, acá Yo voy a ver el crío en la casa Yo creo que la mujer también tiene que sentarse a esperar que la atiendan ¿Te entiendo yo entonces? Claro, un cafecito, Antonio Un cafecito Un cafecito Esto se llama cambiar las costumbres habituales de los chicanos Obviamente, estamos jugando Y yo, ponte tu vestido Tienen una forma de ser, una forma de vivir que nosotros respetamos muchísimo Y que también tratamos de hacernos parte en esta grabación Y claro, para ellos es costumbre que la mujer esté atendiendo al hombre, ¿no? ¿Así funciona? Sí ¿Sí? Así es tu sociedad gitana ¿Sí? Sí Aquí, la mujer, si no sirve el hombre, no sirve la mamá, no sirve el cop, al hombre ¿Y a ti te enseñan a hacer camas, por ejemplo? Yo no puedo hacer las camas ¿No puedes hacer las camas? Sí ¿Y hacer el desayuno tampoco? Yo sí puedo hacer el desayuno Ya, ¿las camas no? Cama ¿Las camas es labor de la mujer? Sí Pero te vemos contenta, nos alegra mucho Sí Ahí está Porque debo serte franca que cuando uno ve tu historia, la conoce También siente que es demasiado fuerte la presión Sí, sí, es difícil para ustedes para entender dónde es otra vez La tradición de nosotros Pero para nosotros, no, no tanto, no es tanto Porque ya estamos acostumbrados con eso Por eso ya, tanto tiempo Tanto tiempo, tantos años con eso No, y queda claro además que es un paso Un paso para seguir viviendo en esta comunidad Siendo gitanas, siendo gitanos ¿Quieres formar tu familia? Sí, así mismo ¿Y cuántos hijos quieres tener? No sé, uno o cuatro Uno o cuatro Yo creo que hay que esperar que llegue el primero Hay que ver cómo nos va a ir con él ¿Cómo les va a ir con él? Sí, pero va a ser tu regalón probablemente Hombre, el primero Imagínate Y a continuación, Nelly y Nico Para ellos la pureza también es lo más importante Falta tan poco Tan poco, tan poco Uy, ¿tú no vieron cómo has estado? Muy nerviosa Sí Sí Oye, chiquillos, pueden asomarse un poquito nomás Pero le quedan menos Mirá, estamos girando en todo caso ¿Vocáis? Aquí nos queda ancho Pero vamos a probar vosotros, mirá Es parte, es parte, entonces te vas a estar metida Estás metida, querida, si no pasa nada Sí, parece un príncipe, Nelly ¿Y tu novio es bajito, así como tú? No, él es alto Mi novio me dio un metro ocho Siempre, siempre te da El rubio, de ojo azul Es un churraso ¿Un churraso? La bruja, tiene que practicar No, sin idea No, no, no ¿Por qué este tema para ti es que sea tan... Que él sea tan regio ¿Tan regio, sí? Bueno, porque alguna vez Algunas amigas que no son tan amigas Me habrán visto hoy ¿Cómo lo hiciste tú que no eres tan mina Para tener un pololo tan regio? Eso le puede envidia, mujer En verdad, de repente ando por la calle con él y como que lo tiendo a asustar Cuando lo miran mucho, al revés Debería tirarme encima como una leona ¿El civil para mañana están ok? Sí ¿A qué hora la cinta? Algo no es cierto No, hay una recepción nomás ¿Cómo? ¿Un coctelito sin alcohol? Sí, en la casa de la novia ¿Y por qué sin alcohol? Se pone muy desordenado, Nicolás, con alcohol No, por la religión La historia de esta pareja de enamorados Ha estado desde sus inicios Rodeada de obstáculos En un comienzo Las diferencias religiosas entre la familia de Nelly y Nicolás Casi terminaron con la relación Se oponían, no querían Y yo, no, en contra, en contra, en contra Hasta que llegó a un límite la situación y terminamos Pero solito yo empecé a cambiar Y después al final terminé convertido por gracia nomás Tal vez lo que lo empujó Fue el querer estar conmigo Mañana va a llegar la señora Nelly, no la señorita Hay más nervios por la familia del Nico Por parte de la familia del Nico Que por parte de mi familia Otro de los conflictos en la relación de estos jóvenes Es que la familia de Nicolás Siempre ha mirado con incredulidad su noviazgo con Nelly Según el novio, su padre es quien más se ha opuesto al casamiento Ya que consideraría que su hijo es muy joven e inexperto para dar este paso Esto se acentúa a horas del matrimonio civil Pues la pareja teme que el padre de Nicolás no llegue ¿Qué se opone? ¿Qué le pasa? Es que él cuando se casó, la primera vez se casó joven Como a mi misma edad Y no resultó Y él piensa que me va a pasar lo mismo De repente está un poco aprensivo que te cases tan joven A lo mejor el tema del trabajo también De que no tengas un trabajo No sé si tanto el trabajo Yo creo que le da miedo Que fracase No estoy seguro si va a venir La verdad no sé qué va a pasar Nico está lejos, ¿cierto? O sea que no me vea, tiene esa sorpresa Nicolás, tu mamá, la llamaste La llamé y venía en camino Hace media hora Mi suegro todavía no ha llegado No, no ha llegado ¿Qué está aquí? 5 centímetros, ayudo Toma La llamé ¿Dónde estás? Fue en camino ¿Dónde estás? Son cuatro para las ocho Mi suegro no ha llamado, por favor ¿Qué vamos a hacer? Porque si la jueza llega Va a querer empezar Lo que más me advirtió ¿Todo bien? Júrate un poco Para sorpresa de todos El padre de Nicolás Llega al matrimonio Dando con esto Una positiva señal de aprobación Y apoyo definitivo A su hijo ¿Feliz por tu... ¿Por qué te va a pasar? Sí Llegó alguien Eh... No sé Por ejemplo Mi suegro ¿Qué? Mi suegro No tengo idea Podría echar un... Un amigo ¿Cómo que no quiere? Pastor Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto Bienvenido Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien ¿Y el Nico? ¿Ustedes están firmando Veis que están Tus papás hablando Está hasta lo listo Toda la familia Ay, qué lindo Nicolás, te esperamos Lo más deseado Así que... Cuidado ¡Felicidades! Felicidades Te gusta Te gusta ¿Qué es eso? Te encanta Viene la jueza Díganle a la ley No, el testigo El testigo ¿Verdad? Allí es la torta Ricardo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes? Hola Ha llegado Justo ¿Venías? Ah La tesuera La tesuera Sí ¿Cómo vas? ¿Verdad? No, qué choc Me gusta la vuelta ¿Verdad? El Nico menos Queda a las ocho Hola Hoy nos hemos reunido allí Porque Nicolás y Nelly Han decidido tomar Este sagrado vínculo legal Como es el matrimonio Nelly, Marina Nicolás, güey ¿Y aceptas a mí Nicolás, güey Me aceptas a mí Como tu mujer Acepto En virtud De estas declaraciones Y ante la presencia De los testigos Familiares Y amigos Yo los declaro casados En nombre De la ley Buenas noches, señora Buenas noches ¡Bravo! Felicidades ¿Se casó? ¿Qué vamos a hacer? Estamos gallando Estos van a creer que es champaña ¿Champaña? ¿El pan? ¿El champaña? ¿Sin alcohol? ¿Ah, de verdad? ¡Champaña! 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 Muchas felicidades Que les vaya súper bien Toda la vida Salud Salud Cuando se hace de noche Y mueren las presianas La gente se ha ido ya Me quedo solo Con mi silencio Esta Es mi última noche de soltera Mi última noche solita En mi caminita aquí Yo estaría absolutamente sola Solo con mi azotón Y estoy nervioso Súper contenta por el día de mañana El mejor día de mañana Va a ser el día más importante Estoy como nerviosa Ansiosa El saber Que mañana me voy a casar Para toda la vida Igual es fuerte Y esa vida me gusta imaginarla Me gusta pensarla Cómo va a ser Lo que más importa Somos nosotros Y lo felices Que vamos a ser Chao Buenas noches Buenas noches El computador Mamá Por última vez Lo dice ahí ¿Quién me sacó? Los aros La novia se verá a esperar No ha llegado el auto La novia Es que no me quiere contestar El celular Y todavía no llega Son las 20 para las 7 Mi hermano anda perdido Mi hermano anda perdido con el auto Ya seguimos con nuestra historia Mientras tanto abre tus sentidos Porque Claro trae para ti Su exclusiva Blackberry Pro Clip La primera Blackberry clamshell del mundo Y es de Claro Conéctate desde cualquier lugar A Facebook, Messenger y Google Y activa además hasta 10 cuentas en tu correo Ve por tu Blackberry fleet Y así estarás ayudando a la Teletón Este 28-29 de noviembre Gracias a ti Podemos seguir Porque con Claro Claro que tienes más Cásate conmigo Buenos días Son las 8 de la mañana Me acosté como a las 4 Hoy es el día Empieza un desastre Hay mucho que hacer Está nubladito ¿Qué pasa mamá? Mira que amorosa Ella siempre hace esto Hola Hola ¿Cómo estás Nelly? Bien ¿Todo bien? ¿Sí? Uy ¿Y este cachorrito? ¿Cómo se llama? Jaimico Jaimico ya ¿Y puedo entrar yo? ¿Jaimico es mi amigo? Jaimico es súper bueno ¿Pero no le gusta a la gente rubia? No ¿Segura? Pórtese bien Muevele la cola a la tía Eso Permiso Hola La novia Justo me pillé La novia Bien Igualmente Bueno, vinimos a recoger mi traje Ya me lo probé varias veces Espero que lo tengan listo Y deberían estar mis amigos acá Pero dudo que estén ¿Estás nerviosa? Mira, así como que Muy nerviosa No Hoy día amanecí tranquila Ayer estaba histérica Que no sigan apareciendo sorpresas nomás ¿Cómo estás ahí, Nicolá? ¿Y tú? ¿Todo listo? Todo listo ¿Sí? Veamos entonces Tenemos la última Ya pues ¿Todo problemas también con el vestido? El problema con el vestido es que Yo soy muy cortita ¿Muy bajita? Entonces Muy bajita Todo me quedan Muy delgadita Y muy delgadita Pero también de arriba Un poquito voluptuosa Entonces De arriba me quedaban bien las cosas De acá de cintura volaban Y de acá abajo Veinte centímetros Es como una princesa Es de princesa Vamos a verlo entonces Oye, qué precioso Lindo, lindo Maravilloso el vestido Me encanta Ahora, ¿es bien de princesa? Sí Lo vi De todos los vestidos que me probé Y cuando me puse este Dije Este lo hicieron para mí Era para mí Cuando uno Cuando uno tica Se imagina así como el vestido a novia Quizás como lo que ve En los cuentos de hadas De hecho, cuando yo era chica Es que al vestido novia Mi mamá Me lo ponía y jugaba Toda la tarde con el vestido Novia me casaba Frente al espejo Conmigo misma Yo creo que Cuando chica Siempre soñé con esto Qué guapo Que está en esa foto Sí El nico se me ha sido Como muy Con mucha pinta Para eso hemos trabajado Sí Como espero Para ella El gran era un príncipe Esperándola Alto Tiene una espalda grande Rubicito De ojos claros Entonces como el prototipo Que a la mujer chilena Igual le gusta Sí ¿Y eso te llamó la atención Desde el principio? Sí, yo apenas lo vi Lo encontré Guapo Rico Rico ¿Cómo están los nervios Para hoy día? Te vuelvo a repetir Lo que te decía El 50% Lo hace el traje El otro 50% Lo haces tú Él es el primer amor Y el único amor De mi vida Espero Actitud No fue guerra Es que no fue guerra Es que no fue guerra Yo creo que hay gente Que se hace la buena onda Y te dice algo así como Oye, ¿no crees que es mucho para ti? O es que no es así Y eso me Yo nunca tuve el autostema muy alta Y eso me lo empezó a bajar un poco más Mujer de la guata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho de ahí ¿Qué pasa? Sí, tengo que llevarlo El manual A la paleta ¿Ese está autorizado ¿La mamá? Sí Ella también lo leyó ¿Este? Sí Si es ordenado por Dios Es bíblico Obviamente esto es para maridos Y mujeres No es para gente soltera No No Tienes que estar en el clan De los casados Si el sexo es para el matrimonio O si no eres un fornicario Ah, qué espectacular Nerviosísimo ¿Ah? Nerviosísimo Nervioso, nervioso Hola No ha llegado al auto la novia El David no contesta Oye, el David está ahí Es que no me quiere contestar el celular Y todavía no llega Son las 20 para las 7 Y no llega ni siquiera Para que arreglemos el auto ¿Quién me sacó? Los aros Los aros yo los tenía acá Mamá Fíjate cómo estoy Oye, sí Yo quería la peluquera La gracia de la vela ¿Dónde está? Ricardo ¿Tú moviste los aros de la niña Que estaban frente al computador? Los aritos de la niña No tomaste La novia se verá a esperar Sí La novia se verá a esperar Medita, ¿con qué ropa estabas anoche? ¿No te habrás metido en el morse? Mamá, por última vez Lo dice ahí No hay otra opción Yo lo dije ahí Ya, se va a tener que poner eso Mi hermano anda perdido con el auto Es un muy buen hermano Llegaste, David No es mal que tengo una hermana Hijo, por la chita Son las 7 casi ¿Y qué querés que haga, eh? ¿Que me multiplique en 3? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no andabas con el celular? ¿Cómo se andaba con el celular? ¿Sabés que te hemos llamado? Yo cacho, que unas 10 veces Y no nos querís contestar ¿Y por qué no nos contestás? Yo también te llamé ¿Si contesté? No me contestaste ¿Si contesté? No me contestaste ¿Qué hago yo ahora? Necesito el ramo ¿Pero para qué te complique tanto Si el ramo te lo va a pasar cuando llegue? No, no es así la cosa Uno tiene que salir de su casa entera Pues con el ramo y toda la cuestión No es tan amplio Oye, ¿no me podías estar cargando un dado a mí? De algo que se te olvidó a ti No, no se me olvidó ¿A ti no te costaba? ¿No me podías cargar a mí a última hora? No te costaba nada atender el teléfono Ese es el problema No, yo iba manejando No te podía atender Dejá, ¿de cuánto? Ya, ¿quién está? No, ven, con esa taza Ya está todo despertito Me llámate alguien Porque la camioneta de Hernán Me trajo para la entradita Encima de uno de los barrilitos En un vasito de agua Ok, ya Oye, está precioso ¿Viste adentro, el salón, todo? ¿Te gustó? Precioso, mi amor Respira, respira Soy otra Estoy más nerviosa ahora Nelly ¿Dónde? Estaba enojadísima contigo Es que más que todo Porque no me contestabas Esa es la cuestión Es que la presión Que me contesté y me diga Nelly, ¿sabes que estoy ocupada? No me enchís más ¿Sabes qué? Pasa, pero que no me contesté Es una cuestión Que da una imponencia ¿Sabes qué? Mira, te voy a mostrar mi celular Me va a decir que hay una llamada tuya Y la otra de mi mamá son dos No tengo más llamadas Mi celular está con problemas ¿A mí, mi niña? Sí, ahí, ahí, ahí Ya, abajo me arreglar ¿Qué te vas a pasar? Toma, ahí no Es que hay aquí en el mercado Pero estás preciosa Vaya bajando, hija Venga, venga Venga, venga Bueno, chica Esto te lo ha mandado Nicolás Con mucho cariño Mira, observa Bueno, mi amorcito Estamos acá a minutos ya de casarnos Y el compromiso que hago ahora Es hacerte la mujer más feliz del mundo Dándole todo lo que necesites Dándole seguridad Mi amor Estamos a poquitas horas de ser marido y mujer Y estoy súper contenta Estoy ansiosa Te amo más que nada Te amo como nunca pensé que podía amar a alguien O como se podía amar Por eso me comprometo contigo A estar contigo siempre Y amarte cada día más Yo me comprometo A hacerte muy feliz Todos los años que Dios nos dé de vida A mejorar mi carácter Y hacerte el hombre más feliz de la Tierra Eso es lo que yo quiero Para que tengamos la familia que tú siempre soñaste Que yo también Un beso, te amo ¿Qué te pareció el mensaje? ¿Qué te pareció? Saldito, me quedas de llorar Te amo Qué lindo Ya Ya ¿Vamos? Vamos Davidcito Beso Esta es la parte difícil Ya ¿Te bajas el vestido? No No Sientas arriba del vestido, ¿sí? No tengo idea ¿Tú vas con su pelito? ¿La preta? Sí Exactamente Bueno, pues Hay una ya que se paran Para que yo me alcance más fácil Don Gorri, te voy a esperar Ya Estás precioso ¿Para qué? Y te seguimos apoyando Por lo que tú ¿Pero se lo pillamos en la esquina? Siempre te da Ahí está Sí sé, papá Tú siempre estás bien Incondicional Llegó la hora Llegó la hora Siempre quisiste así Que saliera de tu casa Contigo Como corresponde Oye, Nico Y después de la ceremonia Y todo Van a hacer un brito Y su papá, ¿no? Sí, por la ceremonia El brindis lo vamos a hacer acá ¿Y con qué van a hacer el brindis? Con julito Con champaña Con su fresco Con agua Con bonito Ya Como primavera Quedan segundos Ahí llegamos Ahí hay gente esperando Oh, through my wandering years I always said I was biding my time All alone in the dark I faced my fears Mmm At first when you found me Why I felt weak When you were wrong ¿Sabes qué? No, veo caras Y no reconozco a nadie Donde estoy tan nerviosa All this time I've been searching Until you I was lost In my dreams And I never knew the love I could feel like Hey What's in your heartbeat What's in your heartbeat What's down El matrimonio que este hombre y esta mujer han celebrado primero ante las autoridades civiles. Nicolás, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. De manera que esta es una bendición. Para todos aquellos que creemos en el Señor, creemos que la esposa es una bendición. Nicolás, ¿prometes delante de Dios y de estos testigos tomar a Nelly por tu legítima esposa? ¿Prometes amarla, honrarla, consolarla y protegerla y mantenerte fiel a ella mientras los dos vivan? Sí, prometo. Nelly, ¿prometes delante de Dios y de estos testigos tomar a Nicolás por tu legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? Sí, prometo. Yo, Nicolás, te acepto, Nelly, como mi esposa. A quien tomaré y sostendré como tal, desde hoy y para siempre. Si el Señor permite en nuestro camino, tiempo de escasez, enfermedad o de algún otro sufrimiento momentáneo, ahí estaré para amarte y protegerte hasta que la muerte nos separe. ¡Gracias! 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 A Viñas Casa del Bosque vamos ahora a dar nuestra vuelta de novios. ¡Gracias! 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 ¿Qué otro país? ¡Gracias! En la vi no venada vamos a chocar. Nelita, ¿paramos la mentita antes o después? Antes, porque nos vamos a ensuciar, entonces necesitamos la mentita en polvo orquídeo. Se cae aquí por acá. El porta aquí va a ir seguro. Me da las mentitas, por favor. ¿No tienes leche de esta chica? ¿No? No, pero no. No, pero no. Uy, ¿cómo estuvo? Bueno, muchachos, quiero proponerles un brindis por ustedes mismos. Así que tomen las copitas. ¿Qué? Esto va a ver, a ver. Es algo permitido, no hay problema. Salud. De mí, y me reenamoré. Suerte ahí, tan lindo y tan así como nervioso igual, tan expectante, y te vi como te brillaban. Nuestro sueño era esto. Ya, ahora nos vamos al local, porque no hemos demorado el bala. No se acuerda con la vuelta, no. Deben estar con así un bien. Yo veo que algo no me viene. Con la línea en depilación satinal de Philips, libera la belleza que hay en ti. Ven a conocer toda la línea en depilación satinal de Philips, especialmente diseñada para ti. Ahora tus piernas se transuabas por más tiempo, ya que con satinal de Philips, eliminarás hasta los vellos más cortos, incluso aquellos que la cera no puede sacar. Libera la belleza de tus piernas con satinal de Philips. Philips Sense and Simplicity. ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Es presentado por... ¡Salud! Te vi y me reenamoré. Darte ahí, tan lindo y tan así como nervioso igual, tan expectante y te vi como te brillando. Nuestro sueño era esto. Ya, ahora vamos al local, porque no hemos demorado para. ¡Cásate con la vuelta en los dos! Deben estar con así un día. Aunque chau, ¿tienes antes que lleguen al novio, o no? ¿Tienes antes que lleguen los invitados? ¡Oh, pobre gente! De estar preocupándose por el alambre. Aparte que lo estuvimos una hora esperando, porque me moré como una hija guapa. ¡Tengo hambre! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Chau! Sí, está empezando. ¡Dice mi mamá que le están comiendo la mano! Tienen lugar adentro, ¿verdad? Sí, ha llegado el niño. ¿Cómo quedó? ¿Quedó a punto, no? Sí. ¡Qué rico! La pastora a mí me pedió sal. ¿Quieres sal? ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Mmm! ¡Pura bebida! Y le apuesto que me van a pasar súper bien todo el mundo. ¿Sí? Sí. No me va a decir que no han estado conscientes a todo el mundo. Estaba buscando si un ponche está bueno, ¿no? ¿Qué está ahí pensando? ¿Andrés con la malicia aquí y con la... No, esto es ponche. ¡No! 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 ¡Vámonos a nuestra luna de miel! Eh... Llévate... Ya, llévate. Dos. Dos litros. O sea, dos de estrellas. Pero al tiro anda a cargar el auto. Hora de ir, ¿no? ¿Echaste la bebida en el auto? No, si no tengo una sola y esto. Es que me tiene molinito, el mejor camine no va. No, no, no. No, no, no. Subo su vestido blanco. Para diante sema la novia. Esto se le llama cerrar el boliche. No. Estoy cansada y mi mamá quiere que nos llevemos todas las cosas en el auto. No está kasoso, ni has. Así que no va a haber luna de miel por un buen rato. Es que yo quiero irme de luna y miel, no a acarrear las cosas que son. ¿Mi mamá qué onda? ¡Ándate, Joli! No, ¿qué quiere que la lleve para acá? Ya dejaste la mamadera ya. Suba, Sanseñora, si no se queda abajo. Oye, mamá, me quiero ir de luna y miel, mamá. Llegando a la casa, como sea, bajamos todo muy rápido, pero los niños se van bien. ¡Mamá! Es reírita, nos robémosle el auto de la fila. Yo también les ayudo. ¿Qué va? ¿Qué es? ¿El medador también? ¿Te vio un parón de... Gracias, gracias. Hay un montón de para agarrar aquí. Nunca te la he visto yo, Nelly. El látigo, déjémoslo ahí. El látigo. ¿Y el traje negro también, el de goma ese? Es de cuero. Ah, es de cuero. Eso no sé qué es lo que regalamos. Es una máquina de afeitar. Déjalo ahí en todo el tiempo, no te lo saques. Mi amorcito, ¿sabes qué? La maleta la dejé lista en la pieza mía. Y tráeme la chalita. Todo porque está con el repollo que no está con el repollo hecho, ¿no? Tírame, aviéntamela. Que Dios me le bendiga. Gracias por todo, mamá. Gracias mucho. Te pasaste, oye. Que sea muy feliz y todo natural. ¿Ya? Ya. Nada, fuerza. Todo es importante que ustedes sean... Digamos... Nada tiene por qué suceder ahora, que se ve todo. Lo que ustedes sientan ahora. Las cosas se ven solitas, ¿ya? No me dejen. Tú no estás llegando. Te amo. Yo también te amo. Te amo todo. Traje tu pareo, amorcito. Misión cumplida. La nubia llora. El novio maneja. Ya, no, fuimos. Voy a tener que pasar la tristeza esta noche, por mi amor. Ya, yo te consuelo. No tengo más equipaje. En sueños y en ilusiones. Y aquí estoy. Tengo un sueño por cumplir. Allá donde yo nací, se quedaron mis seres queridos. Tengo un sueño por cumplir, que está el menos un día conmigo. Es verdad que muchas veces lloro por querer volver, pero no creo que pueda. Tengo un sueño por así. Yo lo voy a quedar más bien. ¿Qué pasa? Veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vos crees lo que nos pasó? El carabinero. Mire, sabe que venía acá en la carretera. Llegando a la refinería Ventana. Llegando a la refinería Ventana y sabe que un tipo se dio vuelto acá en el auto. Se volcó. Se volcó. La carretera... ...de... 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 ...¿Tú ves el auto? ... ...¿Estás bien? ... ¿Logo, estáis consciente? ¿Estás bien? ¿Tú te cruzaste, no? Yo te vi pasar... Sí, yo me fui rajado. Sí, ¿no? ¿Ah? Él iba solo en el auto con lo que hice. ¿Seguro? ¿Tenés borracho? ¿Cómo estás parado? Obviamente, po. Vienes a vuelta, curado. Yo lo vi... Me pasó a mí rajado, pero ¿tú lo viste cómo voló? En la parte de la curva la tomó y se empezó a abrir. Sí, yo lo vi que se subió a la tierra, después lo vi robar por acá. Ahí se fue así. ¿Te juro si fue con una carrera? ¿Es con un rodón? ¿Rodó? ¿Rodó? ¿Estás parado ahí con una cámara? ¿O está dado vuelta, curado, no sé qué le pasó? ¿O es un milagro, loco? ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Vámonos antes que nos tomen de testigo! Sí. Y con chat, nos regué todo. Y la rabia no murió. Si nosotros hubiésemos ido más fuerte, nos pesca de vuelta. No, si, frené el seco. Yo vi lo marea y frené el seco. De hecho, me encontró con el paracho que tiraba frente. Sí, no, fue súper buena tu reacción. Mi amor, ¿cuánto falta para llegar? Poco meses. O sea, pasamos ventana y después ya me enseñó hasta a diez minutos. Por fin llegamos, mi amorcito. A la cama y a dormir. Podemos crear una gran travesía. Siempre lo soñé. Bueno, después de esta travesía, hemos llegado por fin a la de nuestra luna de miel. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué precioso! Déjate la cubacola ahí. ¡Qué planche! ¡Uy, mira! ¡No es doble! Esto es por obra de este, ¿oí? ¿Dónde sabrán equivocado de novio? ¡Uy, nuestra camisa, mi amor! ¡Qué grande! Para que duerma uno de un lado y el otro del otro. Gracias por acompañarnos en todo. Vamos a hacer un chancho con usted. Pero ahora ya. ¡Estamos! ¡Bien! ¡Chao! ¡Qué miedo! Oye, ustedes traen la bebida, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Ya, ahora sí! ¡Chao! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!